Formación para emprender y con una mejor inserción laboral. Este es el núcleo del mensaje que los representantes del Ministerio de Educación y de las Comunidades Autónomas defenderán en el Consejo de Educación de la Unión Europea. Trasladar lo que es la posición española en relación con formación, educación y empleabilidad. Es una cuestión vital, muy importante, en la que el Gobierno de Navarra queremos incidir de manera muy importante tanto en el empleo por cuenta ajena como en potenciar el emprendimiento. Tenemos algunas iniciativas muy importantes que van a fraguar en formación profesional, por ejemplo, a corto plazo y también tenemos que orientar la educación hacia precisamente aquello que necesita nuestra sociedad, que es la inserción laboral. En concreto, Iribas abogado por la potenciación de la formación del profesorado en aquellos aspectos que reviertan y que incidan directamente en el alumno. La pregunta que se plantea a las comunidades autónomas en el Consejo Europeo del próximo viernes y sobre la que se está debatiendo este martes en Pamplona es ¿qué iniciativa política debe adoptarse prioritariamente en 2012 en el ámbito de la educación y de la formación?